Las mellizas Tengo que buscar la manera de conseguir bailando así La conocí solo ayer y no sé lo que hacer Las mellizas son lindas de verdad No puedo seguir confundido con las mellizas que encontré Tengo que buscar la manera de conseguir bailando así La conocí solo ayer y no sé lo que hacer Las mellizas son lindas de verdad No puedo seguir confundido con las mellizas que encontré La conocí solo ayer y no sé lo que hacer Las mellizas son lindas de verdad No puedo seguir confundido con las mellizas que encontré La conocí solo ayer y no sé lo que hacer Las mellizas son lindas de verdad La conocí solo ayer y no sé lo que hacer La conocí solo ayer y no sé lo que hacer La conocí solo ayer y no sé lo que hacer